Continuación, Comunicación y Lenguaje, Segundo Primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Mayra Herrera y en esta oportunidad desarrollaré el tema de narración en el área de Comunicación y Lenguaje de Segundo Grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le deberá ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la expresión verbal y la habilidad lingüística. Antes de empezar, les recomiendo que laven sus manos constantemente con agua y jabón. Recuerda quedarte en casa. Muy bien chicos, vamos a iniciar recapitulando temas que ya hemos visto con anterioridad. Vamos a empezar, ¿qué es una narración? Pues una narración es un relato oral o escrito en el que hay personajes y nos pueden contar acerca de ciertas cosas. Para empezar con este tema, vamos a hablar acerca de algunos elementos que tiene la narración. Los elementos de la narración. El primer elemento es el narrador. ¿Quién es el narrador? Pues es el que cuenta la historia, cuenta el cuento, cuenta una historia de su vida personal. El narrador puede ser uno de los personajes que está participando en la historia o bien alguien ajeno que solo está contando. Vamos a seguir con el otro elemento que es la acción. ¿Qué es la acción? Son las situaciones que suceden en la historia, que generalmente son algún problema que se tiene que resolver. También tenemos a los personajes, que es algo muy importante porque pueden ser animales, personas o cosas que están llevando a cabo la acción. Son las que resuelven los problemas y generalmente es el centro de la narración. También tenemos algo muy importante que son las partes de la narración. La narración tiene tres partes. La primera es la introducción. ¿Qué pasa en una narración durante la introducción? Pues nos cuenta cómo va a empezar la historia, en qué lugar sucede, quiénes son sus personajes. Generalmente hay descripciones en la introducción. El nudo. ¿Qué pasa con el nudo? Es el centro de la narración. El centro de la narración está el problema, lo que se debe de resolver. Y por último, algo muy importante que es el desenlace. Al desenlace también le llamamos final. En esta parte final de la narración, generalmente ya se soluciona el problema, los personajes ya cumplieron con sus disposiciones. Y vamos a trabajar en la parte tres, los tipos. Los tipos de narración, que hay varios, yo sé que a ustedes les encantan. Uno de ellos es el cuento. En el cuento podemos tomar como referencia cuentos clásicos. Pensemos en este momento, un cuento que conozcamos, que nos contó nuestra maestra o la persona con la que vivimos, el adulto que está a nuestro cargo. Muy bien, gracias. Yo les voy a contar la experiencia de un cuento. Para mí, a mí me gusta mucho el cuento de la caperucita roja, también me gusta el de los tres cerditos. Piensen ustedes en casa. Otro cuento que conozcan. Muy bien, ok. Vamos entonces a otro tipo, que es la leyenda. Nuestro país cuenta con muchas leyendas propias de nuestro país. Piensen, por favor. En algún momento, ¿les han contado alguna leyenda? Que generalmente son de miedo y que tal vez no nos gustan, pero son leyendas de nuestro país. Piensen, por favor. Muy bien. El sombrerón. Perfecto. Otro más, pensemos. La zinuanaba. Muy bien, son propios de Guatemala. Y el tercer tipo es la fábula. ¿Qué pasa con la fábula? Pues les cuento. Yo sé que ustedes conocen este tipo de narración. Son cuentos en los que los personajes son animales y tienen características de personas. Como por ejemplo, a ver, pensemos. Características de personas que los animales no pueden tener. Pensemos. Muy bien. Tienen sentimientos. Ok, tienen sentimientos. Pueden hablar. Pueden caminar. ¿Sí? Esa es una característica bien importante de las fábulas. Y algo muy importante también de las fábulas es lo siguiente. Ajá, la moraleja. La enseñanza que nos deja una fábula. Siempre nos da un ejemplo de cómo comportarnos en la vida en valores, con las personas que nos rodean, con nuestros compañeros en la escuela. Eso es algo bien importante de la fábula y yo sé que a ustedes les encanta. Muy bien. Ahora les voy a contar una narración que es la del pastorcito mentiroso. Yo sé que tal vez de nombre no se recuerda muy bien, pero ahorita les trajo una imagen. ¿Vean? Y yo sé que ahora sí se van a poder recordar de ella. Pues se las voy a contar. Había una vez, en una colina, un pastor que cuidaba las ovejas, como lo vemos en la imagen. Cuidaba las ovejas. Estaba aburrido, como posiblemente estemos nosotros en casa ahorita. Estaba aburrido y pensó en engañar a los pobladores de la colina. Y gritó, ¡lobo, lobo! Y los pobladores llegaron corriendo a ayudarle. Cuando llegaron, los pobladores se pudieron dar cuenta que no había ningún lobo. Muy enojados. Y el pastorcito, muy feliz riéndose de ellos, le dijeron que eso no estaba bien. Que cómo podían ayudarlo si él se comportaba de esta manera. Los pobladores muy enojados se fueron otra vez a sus casas. Pasó un tiempo y otra vez el pastorcito decidió decir, ¡lobo, lobo! Y los pobladores llegaron corriendo a ayudarlo. Y nuevamente se dieron cuenta que no había ningún lobo. Muy molestos, le quisieron dar a entender al pastorcito que no estaba bien mentir. Pero él lo tomó todo como una broma y siguió sonriendo de ellos. Volvieron ellos a su casa, pasó un tiempo y en esta ocasión, efectivamente, el lobo sí estaba ahí. Él gritó muy asustado, lo cual sí era cierto en esta oportunidad. ¡Lobo, lobo! Y nadie llegó a ayudarlo. Lamentablemente el lobo se llevó a las ovejas, el pastorcito se quedó sin ovejas. Cuando regresó al pueblo, fue muy triste preguntarle a los pobladores por qué no lo habían ayudado. Y ellos le quisieron dar, entonces ellos le dijeron, ¿cómo no le ayudaron? Porque en las otras ocasiones, él había mentido. Él había dicho que el lobo estaba ahí y todo era una mentira. En esta ocasión, cuando era real, ellos no lo ayudaron pensando que nuevamente era una broma. Entonces pensemos. Él se dio cuenta de que mentir no es bueno. Pensemos, por favor, en la moraleja que nos deja esta narración. ¿Sí? Pensemos unos momentos. Si yo estuviera pasando en este momento por una situación igual, en la que constantemente miento, ¿qué pasaría? Piensen ustedes qué pasaría en casa. Muy bien, exacto. Perfecto. Mentir no es bueno, porque el momento cuando decimos la verdad, quizás no nos van a creer. Niños, tenemos que decir la verdad en todo momento. Si usted, si ahorita tenemos que clasificar esta narración en una de estos tres tipos, ¿cuál sería? ¿Podría ser cuento? Claro. ¿Podría ser una leyenda? No. ¿Podría ser una fábula? Sí, quizás porque nos deja una enseñanza. Muy bien. Para concluir con la clase necesito que tengan, por favor, recuerden que esta cajita, que formamos una cajita, que la vamos a tener en todo momento, porque vamos a ir juntando ahí nuestras actividades que hacemos a diario. Entonces, necesito que tengan a la mano su cuaderno, hojas, lápiz, donde van a escribir, porque les vamos a dejar una tarea con la que podemos aplicar los tipos de narración, los elementos, muchas cosas que lo vamos a aplicar en nuestra vida diaria, en las personas que nos rodean en casa. Muy bien. La primera entonces. Número uno. Le pedirán al adulto que los acompañe a hacer sus tareas, a trabajar en casa, que les cuente una leyenda de la comunidad en la que ustedes viven. Número dos. Van a ilustrar esa leyenda. Muy bien. Vamos a dar tiempecito para que ustedes puedan anotarlo ahí y puedan trabajar. Perfecto. Y la segunda tarea para aplicar el tema será que ustedes escribirán una narración de algo que les ocurrió en la vida cotidiana. Por ejemplo, hubo una actividad en la escuela y se lo quiero contar a las personas con las que estoy, pues lo escribo y luego se lo cuento. Porque recordemos que las narraciones pueden ser orales o escritas. Entonces, en este caso vamos a aplicar las dos. Vamos a escribir y luego lo vamos a contar de forma oral. Muy bien. Perfecto. Espero que en casa hayan tomado nota para que podamos trabajar. Muy bien. Entonces, y también quiero recordarles, pues, tres fechas muy importantes que se celebran en este mes. El primero es el Día Internacional del Libro, el 23 de abril. Y si nos damos cuenta, esta es una fecha que va muy bien con el tema que trabajamos el día de hoy. ¿Por qué? Porque este tipo de narraciones las podemos encontrar en Líoros. Luego vamos al Día Internacional de la Tierra, 22 de abril. Es importante cuidar nuestro planeta, ¿verdad? Porque vivimos en él y todo lo que está en el planeta nos sirve como un recurso. Y por último, que yo sé que les va a encantar esta fecha, es Día Internacional de la Danza, 29 de abril. Yo sé que a ustedes les encanta la danza, entonces, si lo pueden aplicar en casa, hagámoslo, ¿sí? Trabajemos en la casa, busquemos las herramientas que alguien que sabe nos ayude a trabajar el Día Internacional de la Danza aprendiendo danza. Muy bien. Entonces, para concluir con la clase, vamos a hacer una retroalimentación de lo que vimos. ¿Cuál fue el tema que se trabajó hoy en el programa? Muy bien. La narración. ¿Y qué vimos de la narración? Pues vimos cuáles son sus elementos, que dijimos que era el narrador, que era la acción, los personajes. También trabajamos las partes de la narración. ¿Cuáles dijimos que eran las partes? Y en el orden en el que los tenemos. La introducción, el nudo y el desenlace, que también le llamamos final. Y los tipos, que vimos que nos encantaban algunos de esos tipos, ¿verdad? Que eran tipos de narración. El cuento, que algunos me contaron que era la capelucita roja, los tres cerditos y las leyendas, que son muy propias de Guatemala, muy propias de nuestro país. Entonces, también aprendimos eso y eso nos queda un poquito de tarea también, ¿verdad? Y la faula, que dijimos que esos personajes son animales con características de personas, que tienen sentimientos, que pueden hablar, que pueden caminar libremente, que tienen relaciones con otros animalitos a la hora de hablar, de jugar, de platicar, de ser amigos, de ser familia. Y dijimos también que la faula nos deja una enseñanza, lo que se llama una moraleja. Y eso fue lo que aprendimos el día de hoy en la clase. ¿Qué hicimos el día de hoy en la clase? Pues, nos quedó de tarea escribir una narración de una situación que nos ocurrió en la vida diaria. También nos quedó de tarea que un adulto, el adulto con el que compartimos todos los días, nos cuente una leyenda de Guatemala y ustedes van a realizar el dibujo en su cuaderno o en la hoja, con lo que puedan trabajar. Y, si es posible y tienen algún libro en casa de esto, lo vamos a guardar en nuestra cajita. Muy bien, antes de terminar, les quiero recomendar la importancia de lavarnos constantemente las manos con agua y jabón. Y recuerden también, quédate en casa.